¿Qué se hacía Mahatma Gandhi? Decía, le dijo al pueblo indio que logró la liberación de los británicos. Estos señores vienen a violentarnos, nos vienen a discriminar, nos vienen a marginar, pero no van a tener mi respeto, no están obteniendo mi respeto. Yo no voy a sucumbir, a subordinarme a sus actos mezquinos de violencia. Así que hermanos, no respondamos. Y entonces se implementó la no violencia. ¿Y qué pasa? Los indios se ponían frente a los británicos y no obedecían, porque no los estaban respetando. Y los mataban, y los mataban, y los mataban. Pero los indios no ponían resistencia, hasta que se convirtió esto en una calamidad. Y todo el mundo, oye ya, ya estuvo. Tienes que liberar a ese pueblo. Tienes que otorgarle su independencia, porque la piden. Pidieron dignidad, respeto e independencia, pero no respondieron con violencia. Querían demostrarle, mostrarle, ser un espejo a la violencia del otro. ¿Y cómo le hago ver al otro su error? No respondiendo a su violencia. Si yo respondo, le enmascaro. Y entonces nos volvemos ciegos. Pero si yo no respondo, el otro ve su error.